La noche está dentro de nosotros, la nada y el todo. La mariposa escribe con tizón de sombras, murallas del misterio. De su vuelo nocturno por las altas frondas, cae la enredadera hacia el abismo. Ella habita en mí, como en la profunda noche, llega perdida en su breve eternidad. La noche está dentro de nosotros, la nada y el todo. La noche está dentro de nosotros, la nada y el todo. Que volando vas en mi corazón, milagro de luz, amor. Mariposa azul, risa montarás milagrosa voz de la soledad. Alas quisiera tener y seguir tu vuelo azul. Por el himno azul, azul, azul. De pronto el monte vuela. Dos hojas del árbol de la noche, por el aire azul de la mañana. Panambijo vuela. Panambijo vuela. Sombra del monte. Un viento nocturno te persigue y hacia el infinito te levanta. De pronto el monte vuela. 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 de luz, amor, por el hilo azul, azul, azul.